La suma de dos números es 167 y su diferencia 19. ¿Cuáles son los números? La suma de dos números. Si la diferencia es 19, quiere decir que un número es x y el otro es x menos 19. También podría poner x más 19 porque la diferencia entre los dos es 19. Da igual como los ponga. Si los pongo de una manera, me va a dar primero el grande y luego el pequeño. Se nos va a dar el pequeño y el grande. Dice que la suma de estos dos números da 167. Ya está. x más x, 2x y 167. Menos pasa sumando, más 19. Eso yo podría poner 2x del tirón. Sí. Da, 186. El 2 pasa dividiendo y no hace falta coger la calculadora para hacer esto. ¿Por qué? Yo para hacer una división como esta, separo esto en dos partes. 180 y 6. La mitad de 180 es 90 y la mitad de 6 es 3. Así que la mitad de 186 es 93. ¿Y si era la suma de tres números, podría poner también 3x? ¿Y si es tío? No, depende de lo que te da cuenta. Y luego te da eso.